¿Estás listo? Enciende tus motores porque inicia Mañanero Sports. Mañanero Sports. Recibimos a Víctor Vargas y a Yoseini Bolanco. Buenos días, chicos. Hola, buen día. ¿Qué tenemos? Dele usted primero. Flaco, ponme lo que te mandé ahí, seguido, para que la gente entienda. Ponme lo que te mandé. El play de los metros. De los metros. Ponme lo anoche, el play de los metros. De los metros. Estoy hablando en lo que llega a la imagen. El City Field. ¿Todavía es City Field? Sí, todavía. Sí. ¿Qué pasa, Boletrin? Un jueguito bueno fue. El año pasado se metieron en la temporada de Grandes Ligas. Oigan esto. 70.747.363 promediando 29.2 personas por juego. Este año ha decaído inmensamente en los primeros 7, 8 juegos de la temporada promediando 26.000 personas. Solamente los Dodgers. Miren, señores. Miren, Luis Bolet. Miren eso. Pero yo te voy a decir algo. Ellos son dichosos. Porque fue ayer que ellos ganaron el primer juego. Sí, en agüero. Pero eso no tiene que ver. Ah, pero es que tú no es verdad. El año pasado fue diferente. Porque ellos tenían un equipo que para muchos era favorito. Era favorito. Para clasificar a la post temporada por este año. Este año con un grupo de muertos. No se justifica. Pero destacar que ese es un doble juego. Y ese es el primero de un doble juego. Sí, pero mi amor, la asistencia que cantaron, que no fueron, fue en 15.000 personas. Y los Yankees. Es un doble juego. Y la asistencia de los Yankees. Y ellos promediados. Hoy va a jugar. Hoy es un día importante porque hoy va a debutar Soto en el Yankee Stadium. En el Yankee Stadium. Y adivina de quién es la publicidad del Yankee Stadium. ¿De quién? De Soto. El comercial es con Soto. Digo, hay una cosa. ¿No será también que el juego está cambiando y que la fanaticada está media jarta de los estadios? Porque. No, la fanaticada está jarta de los equipos que no ganan. Exactamente. Eso es lo que está pasando con Oakland. También. No, no. Ni siquiera que no ganan. Porque Boton de Ocho, 13 años sin ganar y llenaba. Los clubes duraron casi 100 sin ganar y llenaban. Hay ciudades que son de béisbol. Bueno, pero es que New York es de béisbol. Eso no lo digo. Entonces, por eso pregunté por los Yankees para esperar a ver la asistencia del día de hoy. No, hoy se reviene. Hoy se reviene. Le vas a un día interesante en el Yankee Stadium. Y si ellos mantienen ese plantel saludable, son peloteros que jalan fanáticos. Que la gente va a ver los pies la hogana. Que eso también sucede con los MES. La plantilla de los MES pasa de un año de ser incluso favorito para ganar a otro año que tú dices. Eso no va para parte del día uno. Tenía a todos los mejores lanzadores. Justin Berlander y tenía a Max Scherzer. Exacto. O sea, hay peloteros que jalan fanáticos. De eso no hay duda. Miren, hay que hablar de Eury Pérez porque se va a perder la temporada 2024. Anda. Debido a una cirugía de tomillón que al principio, él tenía una pequeña inflamación. Entonces, parece que le dijeron, lanza, aunque sea una o dos entradas. Y cuando volvió a lanzar, ya ahí entonces la cosa se complicó. Y ya este lunes va a hacer su operación. Y se va a perder la temporada 2024 y parte de la del 2025. Ahí está, miren, está pasando algo muy grave. Hay muchos lanzadores que están cayendo en tomillón. Muchos, no, no solamente lanzadores, también jugadores como del cuadro. Que se ha incrementado la tomillón. ¿Qué descubriste? ¿Eh? ¿Qué descubriste? No, pero eso es... No, no, un momentito. No, no hay un asunto. Es un asunto de análisis. Del por qué últimamente hay tantos jugadores que están cayendo en la tomillón. Y duran hasta una temporada sin jugar. Tú vas a tener que arreglar tu vida. ¿Eh? ¿Era tu vida? Es que yo sé. ¿Era tu vida? ¿Qué más? Miren, señores, ayer les traje los peloteros dominicanos que están listos. ¿Y yo traje? No, yo no traje los buenos dominicanos. Yo traje los malos norteamericanos. ¿Por qué? Ah, ok. Está bien, está bien. Anthony Rondón, ese ladronazo. Pero Redondo tiene un año bueno. 19-0, va. 19-0. Chico, porque Rondón... ¿Qué estupes? Pero Rondón, después que atracó, que ganó con Washington. 245 millones. No, no vuelto a ser el mismo de ese año. Y están descarados de decirle ante la gente que él no quiere jugar pelotas, juega por su cuarto. Que él no tiene deseo. Que él está ahí por su trabajo. Que no es... No es como los demás. Que no, me gusta mi pelota. Yo veo, me play. Así con eso, sí. Ay, Dios. El señor Francisco Lindor, otro. No empujó a la carrera. Y Javier Valls. Dilo tú. Javier se murió el año pasado. Luis Arroyo, 188, cero empujadas, cero jorronron. Pia Alonso, ayer fue que dio jorron. En el último INE, estaba teniendo 196. Y dos empujadas. Brian Bolton, el de Minnesota, tipo un caballete. No ha dado su primer jorron este año. Paul Goraes Smith, un jorron con seis empujadas. Va teniendo 41. Marcus Semien, otro caballete, cero jorron. El Swapper. 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 De cariño, de cariño. Kyle Swapper. ¿Dicen el Swapper? ¿Quién te dijo que le hicieran el Swapper? Una fuente, una fuente. De eso que tú estás mencionando, se levanta seguro, seguro Arraes, Lindor y este muchacho, el de los MES, Pia Alonso. Sí, también. Y Carlos Corral, el de Arizona, el tipo un caballete. Corbin Corral. Con cero jorron también. Son los jugadores. Hice una gran jugada anoche en la Liga Independiente. Señores, la Liga Independiente existe. La Liga Independiente existe. Sí, lo que pasa es que a nadie le importa, pero dale. Muchachos, yo les dije por aquí a ustedes. Jeremy Mercedes hizo una gran jugada. Yo les dije por aquí a ustedes, a todos ustedes. Cuando les dije lo que el equipo más peor era que dan los casinos a Vegas. Y les decía a Vegas que los Piratas y Detroit, ¿se recuerdan? Sí. Iban a mejorar. Y los Piratas y Detroit son la mayor sorpresa de la temporada. Sí. Porque la gente está bien. Pero han comenzado bien. Y los Piratas empezaron así el año pasado. No, mi amor. Sí, señor. Con dos y cinco. No, el año pasado empezaron a Toro en primer lugar durante un buen tiempo. Búscalo. Es que esos son jugadores de media temporada, el juego de estrellas. De ahí para allá llegan los Juegos de los Hombres. Ahí mismo caen. ¿Por qué a O'Neill de la Cruz se le está catando su velocidad? Anoche, él dio un dob... Porque corre mucho. No, no, no. Fue un doblete. Hoy yo creo que tú tienes que... Me quedan en el chinche a veces. Si yo te ayudo. No, no. Al final del Rochinchito. No, no. No, a él... No, 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 no es eso. Arrancando. A él le destacan mucho, Bully, su de velocidad. Corrida de base. ¿Sabes por qué tú me preguntas a mí? Busca aprobación mía. Porque yo soy el que menos sé de deporte. No, no, no. Entonces él dice, Bully, ¿por qué esta es la pena? Yo, lo que sea que tú me digas, te voy a decir que sí. Ah, bueno. Pero termíname de decir, porque la velocidad... Que a O'Neill siempre le destacan su velocidad. Tanto su corrida de primera a segunda, tanto su lanzamiento de stop a primera, y tanto también ahora, anoche fue, que sacó un doblete a ciento y pico de millas. Después de la cena, tú no te acostaste de una vez. Debió, pero no... No, me puse a conversar. Exacto. Porque nosotros terminamos a las once de la noche de cenar y todo el mundo se durmió. Y tú no dormiste todas tus horas. No, no, no. A ver, sigan, chicos. Pómejale verdugo ahí. Pómejale verdugo, ese verdugazo. Pono. Ese charlatán. ¿Qué pasó? Pómejale verdugo se apareció con un polo chén, escondido, lleno de cadena. Ay, le bajaron rayas, Arrombón. No te desesperes, espérate. Y Arrombón le dijo, mijo, ¿qué es esto? Y él le dijo, ¿por qué? Y no, ¿qué es esto? Quítate esa vaina. Lleno de cadena. Ese que estaba en Boston, en Boston, llevaba seis, siete cadenas enganchadas en el cuello. Y eso no se usa en los yankees. En los yankees, bigote, barba, moño. Siempre sencillo. Y bien vestido. En los yankees hay que llegar como para NBA. Le dejaron una sola cadena a verdugo. Una sola cadena. O sea, tú puedes saber, elige una. Es más, los piratas el año pasado estaban en segundo lugar por debajo de Cicina. ¿Cuánto ganaron? Dime el récord. Es más, te dije que comenzaron igual el año pasado. En español. Tenían 30 y 24 en mayo. No, 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 no. Comienzo de temporada, estamos hablando ahora, tiene 6 y 1. No, pues está bien. No, está bien, no. Pasemos a NBA, señores. Por favor. Miren, ayer ganó el equipo de Golden State con una gran actuación del señor Clay Thompson, quien anotó 29 puntos, donde tuvo también 3 rebotes, 4 asistencias en ese partido, 133 por 110 al equipo de Houston Rockets. Algo increíble, el equipo de Golden State terminó con 15 y 3 en los últimos 18 partidos en la ruta. Calladito. Una cosa increíble. 6 triunfos consecutivos. Y 6 triunfos consecutivos. Y los juegos que se están cansando ya. Y como les dije que los juegos, no, ya están descartados, están a 4. Sí, ya están. Y le han metido 13 juegos consecutivos, el equipo de Golden State, al equipo de Houston, y en racha de esa índole, Nueva York 15 en línea a Detroit, Golden State 13 a Houston, Memphis 13 a San Antonio, Cleveland 12 a Charlotte y Oklahoma 12 a Portland. ¿Los Lakers siguen ganando? ¿O todavía? Está muy bien. Está muy bien. 9-1, ¿a qué? Muy bien. El inicio de Pittsburgh. Día más. 20 y 9. Esos primeros 30 juegos. Y yo estoy amando 30 juegos. ¿Tú estás cerrado de los primeros cuatro? ¿Los primeros siete? Porque ya me has dicho y ya me salió de eso. Tú eres complicado. No. Eres muy malo. Es que tú... Y los detallitos. No, malo no. Y los detallitos. Continuamos. Sigue. Miren, arrancaron las prácticas para este fin de semana que hay carrera en Japón de la Fórmula 1. Ay, sí. Claro que sí. Claro que sí. Las dos primeras prácticas ayer y hoy en la madrugada fueron debajo de lluvia. Quizás muchos pilotos no quisieron arriesgarse a correr mucho debido a la cantidad de lluvia. Y vamos a ver si Max Verstappen puede llevarse esta carrera de hacerlo. Se convertiría en el segundo piloto en hacerlo de manera consecutiva allá en Suzuka, en Japón. Así que pendientes a las prácticas de entrenamiento de este fin de semana y a la carrera que será este domingo. Me gustaría que los oyentes de la ciudad de New York me llamen, por favor, y me digan que por qué la gente no está yendo al play. ¿Y cuáles son sus expectativas para el juego de hoy? Bueno, sí, pero a mí me gusta el de los meses. Y Andrés, boletriz, ahora tenemos que ir, que está barato entonces. Sí, vamos allá, boli. Vamos ahorita, vamos ahorita. Oye. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-105-7. Llama ahora. Quiero darle gracias a Dios, pues, un oyente del programa recibió de Cristo. Cuando la escuches, te vas a dar cuenta de que de verdad Dios obra. Señora Anaima Acta es cristiana. Pero... Anaima. Ah, no puede esperar. Ay, qué bonito. Mira, Anaima, que Dios te bendiga. Y cuando tú la oyes, es otra Anaima. Pero de verdad. Mi hija escribe, me llama, mi hija. Es otra persona. Dios mío. Cuando te escribes, le vas a decir, buenas Elvis, ¿cómo estás? Te voy a escribir así. Yo tengo que juntarme y ponerle la mano a ver si tienes fiebre. Mañanero, mañanero, buen día. Hello. Otra Anaima. Hello. Hola, Bolívar, buenos días. Dígame. Sí, buenas. Carlos Meyers, de aquí, de Arlington, Texas. Adelante. Ah. Fiel oyente. ¿Cómo está la asistencia a los estadios allá? En Texas Rangers. Bueno, aquí está full. Los primeros cuatro juegos contra los Cubs fue full. Y hoy vienen los atros a jugar una serie de tres juegos. Y está full. Y está full. Yo le estaba diciendo, le quería decir, yo viví 12 años en New Jersey. So, yo tengo más o menos una idea de lo que pasa allá. Ok. Los primeros juegos no se toman mucho en cuenta porque hay mucho frío y los estadios son recubiertos. Y después, cuando se va calentando la temporada, es que la asistencia sube. O sea, el promedio de asistencia va a subir según el calor del verano venga llegando a Estados Unidos. Mira, él tiene un punto. Yo, cuando lo hicimos tres o cuatro años, fui al opening day, que es abril, es marzo, es Semana Santa. Sí. Y no hay forma de tirarse un juego entero ahí. Del frío. No. Pero una cosa increíble, increíble. Mañana era buen día. Buen día. Buen día, ¿cómo estás, muchachos? Dale, brother. Te escuchamos. Molly, te voy a un consejito. Tengo tiempo escuchándote a ustedes, muchachos. Pero yo creo que Boletri tiene, porque yo entiendo que él, ok, él es el encargado del deporte, pero tiene como que bajarle dos rayitas porque es que él no respeta que sea dama o lo que sea. Entonces, él entiende que él es el que tiene la verdad absoluta y que la única noticia que se puede dar son las de él. Repite el consejo, repítelo, repítelo. Tiene que bajarle dos rayitas porque también él tiene que entender que las personas que están ahí se informan y llevan y aportan. Entonces, no es el deporte de Boletri, sino es Mañanero Sport. Entonces, se supone que es un conjunto de personas que opinan. Entonces, él entiende que él tiene la verdad absoluta. Entonces, eso se ve como medio feliz. Entonces, a veces uno se incomoda. Yo mismo cambio muchas veces de cosas. Hay Boletri. Hay Boletri. Cambia de una marca mejor. Ey, ey, ey. No, ey, boletri. Pero eso es lo que te están corriendo. Lo que te están corriendo son míos, eh. ¿Qué ha tenido que te puede enseñar? ¿Qué ha tenido que te puede enseñar? ¿Qué ha tenido que te puede enseñar? ¿Ese es tu público? Ese es de Los Praditos también. No, no, no. ¿De la calle 9? No, no, no. La de Los Praditos te tiene que tener odio. En la calle 9 lo puede hacer un terror. Dale. Buenos días, muchachos. Adelante. Dale, tu pregunta. Al querido oyente que recién llama, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero tú sabes que es lo peor, oyente. Que el mismo elenco se lleva de los chistesitos. Ay. Y suena. No, escúzame, escúzame. Y de verdad, de verdad. De este lado. Ojalá y algún día él se detenga a escucharse. De este lado suena muy feo. Cuando una persona da un aporte. Los compañeros de él, o la misma chica, da un aporte. Y él quiere como focabarla y humillarla. Como que, no, no, tú estás hablando de un piparateo. Ya yo dije eso. O sea, se ve feo, de verdad. Ojalá y él escuche. Y ojalá y lo tome por el lado bueno y pueda corregir esa cosa. Porque de qué brillante lo es. Ay, verdad. Tú, tú. La calle 9 está peligrosa. Y el 8 también. No, 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 no. Pero bien, humilde. Una sugerencia. La 8 y la 9 los platitos. Buen día. Buen día. Buen día. No me le haga caso a ese oyente que acaba el llamado. Porque sabemos que usted tiene respeto. Usted tiene respeto de la ley. Usted tiene respeto de nosotros. Sabemos que eso es parte. Es humor y educación. Bole, escuta esto de la NBA. Óyeme. Se estaba quedando un play-in. Que iba a dejar fuera. Que iba a dejar fuera. O a Golden State. O a la ala. O a cualquiera de los cuatro caballetes fuertes que estaba ahí. Oh, sorpresa. Ya hay dos de ellos que pasaron que no tienen. O sea, no. Que pasaron que se dio ya. Que ya están arriba posicionados. En el sexto y quinto. Y bajó New Orleans ahora al tema de play-in. Que se preparen. Que esos equipos no se pueden quedar afuera. La NBA es demasiado inteligente. Eso es demasiado dinero. Dejale Bruno afuera y deja Correa afuera. Y a Luca. Eso es imposible. Está disparateando. Está disparateando. Ah, pero tengo que respetar a los oyentes. No, pero en realidad no hay forma de dominar el negocio. Porque hoy cuando los leyes que eliminaron a Golden State. Si eso fuese el negocio. Pasaron los dos. Y al contrario. Es sacarlo de abajo. Haciendo un gran esfuerzo. Oye, con un equipo que se clasifica ya en el último tramo. Eso no hay forma. Cuando alguien me dice. La liga no puede permitir eso. Por eso está metiendo a fulano. Yo no le pongo caso. Porque es una persona que no sabe de lo que está hablando. Pero ven acá. Si la liga entendiera quién debe ganar. Denver no gana. Exacto. Denver un mercadillo. Ni Milwaukee. Ni Milwaukee. No son plazas de negocio. No, no. Hay de acuerdo. Los siete juegos el año pasado de Pittsburgh. Cinco y dos. Los dos. Era siete. Yo me olvidé de esa vaina ya. Este tipo. Este tipo. Eran siete. No estamos en MNB ya. Los dos que llamaron. Eran siete. Cuidado. Jamás en su vida. No. ¿Cómo que no lo escucho? No. Somos oyentes. Somos oyentes. Jamás escuchan el mañanero. Cuando yo me vaya. Ustedes lo escuchan. No. Le dicen porque te quieren. La cabaca de Galván. No. 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 de Navidad con un solo juego de Nueva York y Filadelfia superaron toda la audiencia con un solo juego solamente los Lakers y Boston tuvieron 5 millones de views y solamente ellos con un solo juego los Giants y Filadelfia 29 millones así que la NFL es marca en Estados Unidos aunque no se pueden comparar una temporada de NFL dura 16 días 16 juegos perdón yo sabía que tú venías con esa yo no sabía porque tú eres un tipo no, boli, boli sino que sabe no sabe nada ahora puedo hablar tú no puedes comparar una liga que tiene 16 juegos al año que dura 2 meses y medio cuidado por eso pero son 16 el de tu ciudad tu equipo nada más juega 8 veces en tu ciudad 8 veces tu equipo de pelota juega 81 veces en tu ciudad y juega 162 juegos tu equipo de báquebol juega 41 veces en tu ciudad 41 veces por eso es que en cuanto a asistencia tiene una mayor a una mayor asistencia claro pero escucha esto hoy no es tu día boletri escucha esto un juego final de la MLB serie mundial y un super bowl y una final de la NBA no era ni los tubillos a un super bowl que solamente es una cuña de 16 segundos cuesta 5 millones ahora voy ahora voy ahora voy y un juego de báquebol y un juego de báquebol ¿cómo que no me diga señor? ahora voy recuerda quién yo soy ahora voy son juegos de super bowl y todo eso son cuestiones de escultura esto es de la calle 7 esto es de la calle 7 la 8 la 9 la 10 me van a matar la 11 son terror en los praditos en los praditos las muenden café ya 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 son cuestiones de escultura el juego final de NCAA mete 70 mil gente no importa quién juegue y entonces el super bowl perdón perdón yo no te interrumpo que yo no te interrumpo el juego final de super bowl es un juego una serie mundial y la final de la segunda fue un juego 7 cuadros y el juego de báquebol la final serie mundial y NBA se te meten 7 juegos que te pueden meter todos llenos y todos si tú me vas a medir por eso digo no es comparable yo entiendo que lo de la NFL empuje su deporte bien pero no me los compares porque tú me estás comparando si este juego de una serie final de pelota a uno a un juego es una cuestión del calendario no sale disfruta aquí pasa igual con el fútbol cuando el fútbol empezó aquí a subir hace como 10 años en 10 años vamos a tocar la pelota empujan el suyo sin compararse con otro que no sale el pleno buenos días muchachos te escuchamos di lo que tú quieras con relación a lo que decían esos dos oyentes de Boletri mire yo no sé de deporte ni me interesa pero yo oigo todos los días la sección del deporte solamente por la ocurrencia de Boletri y como yo soy seguro que hay muchísimos más vamos a tomar 10 llamadas cuidado si no mato me retiro wey wey se humilde se humilde mañana es sábado tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego llama y se parte del show 809-333 o tengo que decir el guion no creo que tenga que decir el guion o si o porque le pusiste el guion 809-333- no suena raro le hace falta como un ritmo la mejor excusa es tu momento mañanero llama ahora 809-333-105-7 llama ahora y después vamos a votar interno debe Boletri cambiar el tono de como hace deporte y ser humilde y ser humilde eso sí Boletri tiene que aceptar lo que el público diga lo que el público diga mañanero buen día número uno buenos días saludos lo primero que te quiero decir que está bien lo de Boletri a veces mismo Correa lo interrumpe con cosas que el mundo lo sabe pero Correa está bien y los dos esa dinámica ayuda al programa otra cosa con lo del fútbol americano hay que entender algo es el deporte de ellos es el deporte número uno si fuera a haber más juegos de fútbol americano la gente lo viera también lo que pasa es que negro la respuesta ¿cómo es? se va o se queda me voy me voy no debe cambiar debe ser más humilde debe cambiar el estilo el estilo Boletri sí o no no que siga sin mimo ok que siga sin mimo vañanero buen día número dos buenos días el señor Boletri debe seguir con la misma dinámica que tiene ay Boletri bando bando no te lleves hola vayanero buen día hello buen día buen día dale óyeme que Boletri se quede así como está le van a hacer daño le van a hacer daño señores bueno está bateando para 300 ya señores para mil para mil hello sí que si qué que si qué dime que si qué debe cambiar ah que debe cambiar sí él dijo que sí no 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 yo llamo yo estoy igual que el oyente que llamó anterior yo sé muy poco de deporte y escucho todos los días la emisora simplemente por como están Boletri y Correa a veces peleando ahí está se dice que no cambie cuatro señores lo que no quieran saber de Boletri es el momento de llamar lo que llamaron ahorita van a dejar que se crezca más bueno Mañanero buen día Boletri el mejor Boletri el mejor oye cinco mañanero buen día da para meterse cinco negativas no no boletri boletri yo te digo que siempre ande con dos mil pesos en los bolsillos para que los ricos los días que no te esté yendo bien como hoy no has pegado una ay 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 se metió la racha se metió la racha no cuidado aguante aguante no no aguante que bajate la calle 12 bajate la calle 12 Mañanero buen día Mañanero buen día hey Boletri Boletri es mejor pero tiene que chancear a joven ay 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 se metió la racha negativa cinco positivas dos negativas ay 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 Mañanero buen día señores tiene que bajar ay 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 cinco a tres ay ay se metió no te salva nadie ahora Mañanero buen día ay tiene que bajar ay 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 cinco a cuatro no 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 ahora ahora señores cinco a cuatro esta llamada cien patas nos manda a votación Mañanero buen día preparate Boletri no el pueblo que era en yancey no queremos a Boletri ay 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 segunda vuelta el lunes aquí está la votación podría una llamada definir el futuro de los de ti tiene que obedecer Boletri tiene que obedecer tiene que obedecer que la decisión está en mano de Rosaini que exacto te ofrecemos una nueva experiencia calidad con humor y humor